Todas las domianas que viví, todas las calles donde me escondí Todos los campeonatos que jugamos a la vez se talentamos desde que te conocí Dale Germán, dale, tenés que meter gol Yo estoy escuchando acá, lo estoy escuchando acá en uno de los premios que vos podés ganar Mandando, ¿a dónde Ivana? ¿A dónde lo tienen que mandar Ivana? Y tienen que mandar el dibujito del logo de Canal 14 a cualquiera de las redes sociales de Canal 14 Puede ser Facebook, Instagram y ya están participando Poniendo el nombre del niño o la niña y también nos debe poner la edad y el número de cliente Y ya están participando, así que están a tiempo de todo eso Yo quedé fascinada con el fuego, así que lo que vamos a ver ahora es más fuego Y también vamos a ver a alguien que yo aprecio un montón y que hace la magia más linda El Mago Serrot y también tenemos más talento ¡Hola! Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Ey, pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Ey, sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady 2022, baby Retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina Todos me acompañan, vamos Aquí que tenemos, un vaso Y aquí tenemos, una botella Una botella y un vaso Este se llama el juego del vaso y la botella No se olviden Vaso siempre Botella de este lado Ah, la botella La voy a dejar siempre a la derecha Y el vaso va a estar siempre a la izquierda No se olviden que el vaso siempre está a la izquierda Y la botella a la derecha Eso no tienen que olvidarse Porque ¿Qué es lo que tenemos aquí? El vaso Y aquí tenemos La botella No se olviden de eso Por favor Seguimos con las palmas A ver, me acompaña Eso, en la casa cada uno me acompaña Eso, seguimos, seguimos, seguimos Y ahí está nuevamente el vaso y la botella Que cambiaron de lugar Pero claro Si nosotros sopláramos lo más fuerte posible Diríamos Una, dos, tres, cuatro Y ya cambiamos todo ¿Saben por qué? Porque aquí no hay absolutamente nada de nada Pero claro Todos dicen Volvé a hacerlo Y ahí es cuando Tengo el vaso Y tengo la botella Porque por eso Este juego se llama El juego del vaso Y la botella Muchísimas gracias Eso es Todo por hoy Gracias ¡Gracias! 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 Los biropores La hacen poner colorada Mossita de papel delicada Los biropores La hacen poner colorada Mocita de papel Mocita de papel Delicada Tus ojos pernos despiertan Las flores chinitas Tus ojos pernos despiertan Las flores chinitas Los piropores Las empolgues coloradas Mocita de papel Delicada Los piropores Las empolgues coloradas Mocita de papel Las piernas Las espolgues coloradas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, queremos decirles, yo tengo una canción y con esto doy el pie a mis amigos que están ahí en medio de los juguetes, a rudar y a rudar y a rudar y a rudar. Increíble. Mira, para cantar tenemos un perfume. Perfume. Qué lindo. A vos no hace falta. Sí. A vos también, a los chicos también. Ya los chicos ya empiezan con el perfumito, a presumir un poquito. ¿Cómo? Fito Páez. Claro, tal cual. Fito Páez le encanta. Mirá, mirá, Fito, cómo está. Un perfume y un amor. No, no. Escuchamos, no, Fito. Bueno. Fito Páez, ustedes saben que Fito Páez, eh. Sí. Las canciones de Fito Páez son muy de canchas. Ah, ¿sí? ¿Y? Pero le cambian la letra. Le cambian un poquito. Dale alegría, alegría a mi corazón. Y así, cantando con ellos, yo diría que mejor ya que viste un poco de estos premios, vayamos a una pequeña pausa. No te muevas, que ya volvemos con más videos sorpresas y con más premios, por supuesto. Y antes de ir a la pausa vamos a ver quiénes son los siguientes ganadores Porque hay más Ojalá que sea yo ¡Alegría, alegría, mi corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!